La la yeeeer La 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 Cantando fuertes Y que la gaceta colgante lluvia que ha venido Te visita A la tierra donde un día estuvo Donde van a estar en uzlacha, en vanta Ese sol, ese mar, ese olor, esa sensación Que lo cuenta en otro lugar, es mágico Y no lo puede explicar porque yo lo quiero Aquí, 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 todos los días Hay para tocar, encontrar y poder saborear La encencia de la arte La, 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 la En la encencia de la arte Sale al esterilote del corazón Que estaba imaginado en un rincón Ahí, mira el voto, saca los ojos, saca los ojos No dejes ni un pecado dentro Con cucharas, regalos bien Para que no puedas comer Hay dulce esta En tono, melodía, bueno esta Tiene la vibración, frecuencia, modulo